Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1.28 minutos. Estamos a viernes 18 de febrero, pero ¿cómo? Que todavía no han pasado por el circo El Coliseo, que está estas semanas en Alcobendas. No hay que dejar pasar la ocasión de vivir uno de los mayores espectáculos del mundo. Y es que, ¿quién nos recuerda cuando de pequeño iba al circo y los ojos salían casi viendo los números circenses que se veían en esa pista? Así que hay que darles también la oportunidad a nuestros peques de la zona norte de que vayan creando esos grandes recuerdos. Y además, pues con un circo puntero, como es el circo El Coliseo. Vamos a charlar con su gerente, que es Francisco de la Torre. Francisco de la Torre, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos vosotros. Encantados de charlar unos minutos, porque todos los que tenemos esos buenos recuerdos de haber ido al circo de pequeños, de habernos dejado, pues sorprender por lo que veíamos en la pista, seguro que decimos esa experiencia yo la quiero para los peques de casa, ¿no? Es un recuerdo especial el que deja siempre el circo. Mire, lo que digo siempre, el Coliseo no es un circo para solo los niños, es un circo para las familias. Claro. Por el motivo, porque si uno trae al niño al circo, el niño con poco, se queda contento. El mayor tiene que ver atracciones buenas, número artistas profesionales, es muy difícil dejarlo contento. Para dejarlo contento un mayor tiene que ser artista profesional. Y nosotros vamos con las dos cosas, sea por los pequeños y sea por los mayores. Claro, y es que además, eso, tenemos que todavía tener esa posibilidad de dejarnos sorprender, que cada vez es más complicado que nos sorprendamos. Bueno, pues en el circo, el Coliseo, lo hacen con varios números de alta dificultad. ¿Qué ofrecéis, Francisco? ¿Cuáles son vuestros números estrella? Mire, nosotros tenemos un espectáculo de casi dos horas y tenemos, como lógico, hay alguna atracción que destaca de lo normal. Tenemos el hombre bala y con satisfacción tengo que notar una cosa. El único hombre bala español, el único. Sí. Y el cañón está traído de América. Mire, el cañón es un cañón de ocho metros, un remorque de diez metros, toma el cañón, es un ocho metros que dispara. Sí. Pero el loco que entra dentro, yo lo llamo el loco que entra dentro, español. El único español, hombre bala actualmente. ¡Guau! Hace un salto de treinta y siete metros, porque este número normalmente en verano trabaja fuera. Sí. Aquí, ahora, con el tiempo como estamos, quitando que tenemos de los días fantásticos, pero puede ser que llueva, que hace frío, y entonces es mejor por seguridad del público que no salga a la calle que lo mire dentro, dentro de la carta. Esta es una de las atracciones que tenemos. Luego, tengo que notar una cosa, ruedas de la muerte se han visto muchas. Sí. A una persona, dos personas. Nosotros somos los únicos que la traemos a cuatro personas. El más difícil todavía. De verdad. De únicas, una doble rueda gigante, que llena toda la pista, muy espectacular. Sí. Y son cuatro personas que giran en la rueda. Luego tenemos de los motoristas en un globo gigante, y de verdad, tenemos un espectáculo completo. Estamos trabajando muy bien. Tengo que notar una cosita. ¿Qué cosita? Yo tengo un acento italiano, la empresa española al cien por cien. Sí. Solamente que yo me he criado en Italia, de pequeño, y se ha quedado el acento italiano. Y se ha quedado, claro. No, de verdad, de verdad. Hombre, llamándose... De verdad, uno que escucha dice extranjero, no. Francisco de la Torre, Francisco de la Torre, eso no lo puede negar. Francisco de la Torre López, mire. López, además. Sí, o he hecho la milia en Tarragona, mire, se puede imaginar. Bueno, ¿qué tal está yendo? Porque ya lleva unos días en Alcobendas, el público de Madrid Norte se está quedando con la boca abierta, ¿no? Mire, mire, de verdad estamos trabajando muy bien. Quiero dar un consejo a la gente de Alcobendas. ¿Cuál? Que no espere solo el sábado o domingo, porque el sábado o domingo, de verdad, estamos dejando gente a la calle. Claro. El jueves y el viernes, porque nosotros trabajamos el lunes, jueves y viernes, los días laborables. Vale. Luego el sábado y domingo, pero martes y miércoles tenemos descanso. Vale. Y de verdad, el sábado o domingo, hasta la semana pasada, se ha quedado gente a la calle. Estamos trabajando muy bien. Los días laborables, un poco menos. Mucha gente, pero por la gente que quiere ver el consejo sin problema de quedarse fuera y no ver el circo todo apretado, todo lleno, puede venir tranquilamente el lunes, el jueves o el viernes. Claro, un planazo. Así le damos un toque distinto a ese día laborable, a esa tarde de lunes, de jueves o de viernes, bueno, pues acercándonos al circo. En pases a las 7 de la tarde, los sábados a las 5 y a las 8 y los domingos a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde. Así que no dejen pasar la oportunidad, que el circo pasa y hay que dar ese recuerdo para los peques. Y como decía también Francisco, esa sorpresa y esas ganas de maravillarse a los adultos. Así que hasta el 27 de febrero están en el recinto ferial de Alcobendas. No dejen pasar la ocasión de volver al circo. Pues Francisco de la Torre, gerente de Circo del Coliseo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y tengo que decir al público de Alcobendas que el Coliseo volverá más adelante a Alcobendas. Garantizado. Sí, sí, pero... Dejadamos llevamos un buen recuerdo. Sí, bueno, pero que no lo dejen pasar, que lo vean ahora y luego cuando vuelva, si esto siempre nos sorprende. Francisco, muchísimas gracias. Un abrazo a todos vosotros. Un abrazo y hasta pronto.